Comienza el segundo tiempo. Mats Hummels revienta el balón. Intenta volver a empezar la jugada. Zabaleta. Arda Turán. Hamsik. Alexandro. Binarfa. Afelay la saca hacia adelante. A lo largo por arriba. Están tomando mucho recaudo para marcar. Se mantienen cerca pero sin arriesgar de más. Es que saben que el rival tiene jugadores rápidos. Capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Afelay. Afelay. Stoke está buscando otros caminos para llegar al arco rival. Por cómo están parados los extremos, parece que pretende más llegada por afuera, ¿no? Exacto, Mariano. Buscan jugar bien pegado a la raya. Veremos cómo resulta. El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo. Ah, bueno. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en la casa. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. ¡Cómo se tiró! ¡Uno más, señores! ¡Otro gol más! Ahora lo separan tres goles. Tienen prácticamente ganado el partido. Fue una paloma hermosa esa definición. Hace falta tener carácter para hacer ese tipo de cosas. Pero además lo hizo con una precisión tremenda. El partido está 3 a 0 ahora, Don Niembro. ¡Es un partidazo, amigos! ¡Apa! Justito intercepta y corta ese avance. Alón hacia atrás y a volver a empezar. ¡Afrelay! Muy buenos pases. Esperemos que los puedan aprovechar. ¡Wolters! ¡Bunny! ¡Qué golazo hizo! Han descontado, pero todavía están a dos goles. Probablemente ese hombre tenga una de las mejores pegadas que haya visto en mi vida. Un gol absolutamente hermoso. Excelente visión y una ejecución impecable. ¡Bunny! 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 Ahora pierde por dos. ¡Bunny! 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 Arda Turán. ¡Bunny! Sabaleta. Busca lastimar desde la derecha con esa corrida. ¡Bunny! 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 Afelay Suena el silbato Y se termina el partido Hoy sí que se esforzaron al máximo para conseguir la victoria Los hinchas se van tranquilos Tanto con el resultado como su gran actuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video